Encontraron más restos fósiles de mamuts, pero ahora donde se construye el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron más de 60. Había también restos de otros animales como camellos y caballos que convivieron durante esa época. Señalan que es algo normal porque estaba esa zona llena, es la zona del lago de Xaltocan. El hallazgo lo difundió en sus redes sociales la Procuradora Social de Ciudad de México, Patricia Ruiz.